Se realizó la segunda sesión de la reunión de avance de pactos territoriales, liderada por la directora del DNP Alejandra Botero, la consejera para las regiones Ana María Palau, nuestro director Didier Taver y representantes de los departamentos. En esta ocasión se destacó que 40 de los 76 proyectos de pactos territoriales se encuentran en proceso de revisión. Además, se reafirmó el compromiso del Gobierno Nacional al destinar un billón de pesos para la ejecución de proyectos de inversión como una forma de trabajar juntos por el desarrollo de los territorios. Gran logro para la Federación Nacional de Departamentos, que después de dos años consiguió reunir nuevamente a los secretarios de salud departamentales en la capital colombiana. De la mano del Gobierno Nacional se cumplió con el objetivo de consolidar la hoja de ruta del sector salud, que incluye la posibilidad para el próximo año de aplicar a la población una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Este encuentro permitió además analizar la agenda y los retos del sector salud para el 2022 en materia de vacunación, atención a la población migrante e indígena, desnutrición, retos en salud mental y consolidación del acuerdo de punto final. En el marco de la Estrategia Hechos y Derechos, liderada por la Procuraduría General de la Nación, UNICEF, ICBF y la FND, se llevó a cabo la presentación y capacitación del trazador presupuestal para la primera infancia, infancia y adolescencia. Durante el webinar se destacó la importancia de esta herramienta para fortalecer el registro y seguimiento de la inversiones dirigidas a esta población y la implementación de políticas públicas en beneficio de los mismos. El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, señaló en su intervención que esta herramienta nos permite contar con información oportuna, detectando deficiencias y corrigiéndolas, especialmente aquellas que dificultan el desarrollo social de los niños y adolescentes del país. En el departamento de Cundinamarca se realizó el encuentro anticontrabando de la región Centro Oriente, donde se reunieron los secretarios de Hacienda, jefes de renta y líderes de los grupos operativos de los departamentos de Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Boyacá y el Distrito Capital, con el fin de articular esfuerzos para fortalecer la lucha contra el contrabando. Durante este evento, los asistentes recibieron una serie de capacitaciones por parte de expertos e importantes aliados del programa anticontrabando, como la Policía, Fiscalía Aduanera, la DIAN y Philip Morris International.